continuemos con esta cinta que nos muestra cómo la humanidad se dispone a defenderse del ataque de furiosos extraterrestres los insectores ben kinslet interpreta a master rahan y también conversó para cine magazine he kind of gole these kind of losses war is in a game where you get to reboot and start over that can't happen understand i think that a good filmmaker and a good writer needs to have a grasp of patterns of human behavior and Gavin does the script reflects it and I presume because Gavin desea adaptar el escritón, que también refleja genuine patterns de comportamiento humana. En 3, 2, 1... ¡No! No es un film trivial, es un film magnífico. Muy poderoso, muy divertido, muy divertido, y profundamente moviendo. Un magazine insuperable.